La verdad que estar acá en este momento para nosotros es muy importante, creo que hablamos de nosotros porque todo se armó un equipo de trabajo acá. Provincia por un lado, realmente con personas de primer nivel que están sentados al lado mío, que están al frente. Ustedes que son los que han, en sus primeros meses, se acuerdan de todas esas reuniones que tuvimos, cómo podíamos llevar adelante y cerrar esto que estaba parado hacía mucho tiempo. Con el Gabinete Social, con Martín, que ahora no está, que está Jorge a cargo de todo esto, trabajando. Y de la parte nuestra llevar una administración correcta con los tiempos que estamos viviendo, con grandes inflaciones en el medio. Y que el año pasado nos agarró también la pandemia y tuvimos parados varios meses debido a que había problemas dentro de hábitat, dentro de nuestras comunidades, y eso nos hizo perder un año calendario. Pero si llevamos el tiempo desde que arrancamos esto hasta ahora real, son dos años y medio, y tienen concretado lo que tanto ustedes han necesitado y peleado, ¿no? que se lo merecen, porque después de todos esos ies y venidas, y que si estamos, si podemos, no llegamos, se dieron cuenta que en un momento la cosa podía ser posible. Y yo lo tengo que agradecer justamente a los administradores que tenemos en la provincia, en hábitat, Guillermo que ha venido permanentemente a ver, a asesorarnos, a Jorge en el último tramo, y bueno, ese acompañamiento que no queda otro que ustedes que van a recibir esa vivienda, atesoren lo que van a recibir, porque no siempre se atina acceso a una casa. Para mí es una cosa emocionante, uno tiene una gestión muy nueva en esto, uno viene de una empresa privada, trabajando mucho, y los tiempos de las empresas privadas son diferentes a los tiempos que se manejan en esto. Entonces, uno a veces quiere ir más rápido y se choca con puerta y hay que abrirla. Así que, a mí personalmente, estoy muy conforme con todos el equipo que hemos armado, todos, todos, todos hemos armado un buen equipo, con peleas, por supuesto, peleas porque somos factores humanos, no hay alternativa a que no tengamos peleas. Pero a veces las cosas se entienden discutiendo para que después podamos llegar a buen término. Así que, gracias de mi parte, gracias a todos ustedes, y sigamos con el acto. Lionel, yo te diría por Víctor, Titi, amigos de San Carlos Norte, la verdad que dedicarse a construir la casa del otro es una actividad que llena de satisfacción. Nosotros venimos de Arteaga, donde la Secretaría de Hábitat licitó 10 viviendas, una licitación de 10 viviendas. La alegría, el momento que vivimos allí, los rostros de felicidad de las autoridades de Arteaga, porque se habían conseguido 10 viviendas para licitar, que dentro de poco ya se estarán construyendo, se repite también acá en otro momento, es decir, en el momento de la entrega. Todo el esfuerzo, todo el esfuerzo de mucha gente para entregar estas viviendas. Estas viviendas que responden a criterios, digamos, que empezó otra gestión, que las terminamos nosotros, y así tiene que ser. Cuando son cosas para el bien de la gente, no importa quién las inicia o quién las termina, lo importante es terminarlas y entregarlas para quienes están destinados. Este tipo de obras son obras que están pensadas para federalizar internamente dentro de la provincia todos los recursos FONAVI, los recursos que se dedican a la construcción de viviendas. Entonces, tenemos la obligación de repartirlo en toda la provincia. Y ahí está la importancia de cada una de las autoridades locales, de los presidentes comunales, saber insistir, saber mostrar la necesidad para cada uno de sus territorios, porque como las demandas son muchas y los recursos son pocos, en general se necesita esa gestión permanente de los presidentes comunales en la provincia para obtener este tipo de recursos. Entonces, bueno, Leonel Víctor lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Estas viviendas, aparte, tienen una especial consideración. Las paga la comuna de su coparticipación. Nosotros, la provincia, se lo cobra a la comuna de San Carlos Norte a través de la coparticipación. Entonces, es un esfuerzo de toda la comunidad para los que reciben viviendas. Entonces, la importancia de, en acuerdo con Víctor, armar un esquema de devolución, digamos, para que estas viviendas, para que se puedan seguir haciendo viviendas en otro momento. Bueno, a los acudicatarios. Primero, el espíritu de agradecimiento que tiene que haber para todos. Pero no un agradecimiento de la boca para afuera, sino del corazón para adentro, para todas aquellas cosas que no conocemos, para toda aquella gente que no conocemos. El FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, se alimenta del impuesto al combustible. Cada vez que todos nosotros cargamos combustible, una parte va para que un grupo de argentinos tengan vivienda. Entonces, el agradecimiento a un sistema y a toda esa gente que hace posible esto. El agradecimiento a la gestión comunal, que se ha puesto la obra al hombro, que se puso la obra al hombro y la terminó. En primer lugar, quiero transmitirle el saludo del señor gobernador de la provincia, Omar Perotti, que siempre trata de estar en estos eventos tan importantes para la ciudadanía de cada uno de los pueblos que constituyen la provincia de Santa Fe. Lógicamente que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y la agenda del gobernador es demasiado nutrida como para poder estar y moverse en distintos lugares. Segundo término, el saludo también de la ministra Silvina Frana, que hoy tenía otro también, otro tipo de compromiso, por lo tanto, no puede estar acá compartiendo con todos nosotros. El tema de la vivienda es un tema muy sensible para todas las comunidades. Nosotros, si miramos el registro digital que tiene la provincia en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, nos vamos a encontrar con más de 115.000 inscriptos que están reclamando una vivienda. Y en esto hay una decisión política del gobernador de la provincia de que sea una política de Estado permanente donde al hábitat y la vivienda se le dé prioridad. Es una política de Estado porque en la gran mayoría de las familias hoy se necesita el financiamiento. Algunos tienen el terreno, otros no lo tienen, pero aquel que tiene el terreno necesita el financiamiento para la construcción y aquel que no lo tiene necesita el terreno y el financiamiento para la construcción. Y en eso hay distintos programas dentro de la provincia que se están ejecutando en todo el territorio de la provincia. Nosotros tenemos intervención prácticamente en cada una de las localidades. Y en esto es importante el trabajo que se puede llevar adelante con los actores políticos. Nosotros necesitamos eso que decía José, el reclamo o la demanda o el contacto para la cogestión de las viviendas que se necesitan. Y es una política de Estado porque por más que alguien tenga plata y haga su casa, el Estado tiene que estar presente. ¿Cómo tiene que estar presente? ¿O cómo está presente? Porque acá hay una calle. Si el Estado no está presente, esta calle no estaría. Esa vereda que va a permitir que los peatones transiten es una construcción del Estado. La red eléctrica, la red de gas, la red de agua, la red de cloaca, depende lo que tenga cada uno de los servicios que tenga cada una de las localidades. La conectividad que todavía no tenemos la ley y que esperamos que pronto sea realidad. Pero también el Estado tiene presencia con la escuela, con el centro recreativo, con el centro de salud, de múltiples formas y esa es la presencia del Estado. Amén de la necesidad de mucha gente de tener la posibilidad de tener el financiamiento o requerir el financiamiento, el Estado tiene que estar presente también en toda la infraestructura para que esas viviendas sean vivibles. Hoy hay una política provincial que trató de ajustar y que ha ajustado fuertemente los procesos de ejecución de vivienda. Recién el presidente de la comuna decía dos años y medio es mucho, dos años y medio es mucho. Sé que han hecho un esfuerzo, sé que ha sido un programa que demandaba mucho esfuerzo de los particulares, todo eso se corrigió y se corrigió también la forma de financiar, una financiación mucho más ágil que permita que cada una de las localidades no tenga que poner plata sino que se trabaje con el dinero que está destinado a esa construcción de vivienda. Tenemos programas que son de la provincia, tenemos programas que son de nación porque también el presidente Alberto Fernández ha definido como una de las prioridades el hábitat y la vivienda. En este periodo que falta de terminar el mandato dos años y algo está previsto la construcción de 264.000 viviendas en todo el país y nosotros estamos trabajando. Nosotros en la provincia tenemos 4.242 viviendas que tienen que ser distribuidas en cada localidad. Lo estuvimos hablando con Leonel. Seguramente vamos a poder intervenir en esta localidad. Pero también se ha generado un cuello de botella muy fuerte en los últimos años por el descuido o por el abandono de estos programas que tienen que ver con generar hábitat y construir viviendas. Y ese cuello de botella estamos tratando de resolverlo. Programa Procrear Programa Casa Propia con Truir Futuro Lote Propio Más Hogar Demanda Global Son todos programas que hoy están a disposición y están a disposición de realización de una forma muy ágil de manera que el tiempo de ejecución sea lo más breve. Yo me imagino las personas que tenían expectativa hace varios años por estas viviendas y veían frustrar frustrarse su expectativa. Bueno, eso no queremos. El Estado tiene que estar presente y nosotros tenemos el fuerte compromiso con la ministra Silvina Frana con el director de vivienda José Kers de llevar adelante esto que nos ha encomendado el gobernador de poder ejecutar la mayor cantidad de vivienda en cada una de las localidades federalizando todo este proceso.